La Guardia Civil detuvo a 13 personas e investigó a otras dos por pertenencia a una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de vehículos de alta gama y de cultivo y modificación genética de marihuana, todo ello a nivel internacional. La organización contaba con sistemas de tecnología puntera con las que conseguían acelerar los cultivos con disoluciones minerales en vez de con suelo agrícola, lo que les permitía obtener hasta cuatro cosechas al año y con ello un beneficio millonario. La droga que solían ofertar por internet no solo era la que la misma organización producía, sino que también procedía de otra, sustraída de otras bandas rivales a través de vuelcos. En el curso de la operación se realizaron 11 registros domiciliarios en los que se intervinieron 3.000 plantas de marihuana, 11 vehículos de alta gama, material electrónico y tres pistolas con silenciadores.